Te saluda J.R. Román, estamos contentos, motivados y entusiasmados. Estamos creyendo en la abundancia, estamos creyendo que hay suficiente para lo que se necesita. Muchas personas me hablan de la escasez. Hay un espíritu de escasez y cuando tú te enfoques en lo que no hay, tienes razón, no hay. Ese espíritu de escasez se empieza a promover y se empieza a divulgar y se empieza a modelar y de momento se cierran las ventanas de la abundancia. Por lo tanto, tienes que tener cuidado con las personas que estás hablando y si son personas de escasez, debes de alejarte o ayudarle a cambiar esa creencia. Las creencias son mapas, son experiencias y vienen de tu subconsciente porque se pegan a tu subconsciente, están ahí filmadas, son una película. Por circunstancias en la vida puede ser que hayas vivido momentos de tristeza, de pobreza y te quedaste en esa película, desarrollaste esa creencia. Esa creencia desarrolla un paradigma que es una interpretación. Yo estoy mirando aquí árboles y estoy viendo la abundancia de estos árboles. Estoy viendo el sol y el sol tiene mucha abundancia. En un día genera la energía que necesita toda la tierra, en un solo día. Y nosotros pensamos que la energía está escasa. No, hay energía, hay agua en abundancia. En el caso de Puerto Rico está rodeado de agua. El día que tomemos la decisión de poner esa agua a trabajar para nosotros, acaba la escasez. Entonces tenemos que empezar a hablar de la abundancia. Declara la abundancia. Mira la abundancia. O sea, cree en la abundancia. Esa creencia, ese paradigma va a desarrollar un pensamiento. Y ese pensamiento se repite, se repite, se repite. Llega el momento en que si tú repites el pensamiento de abundancia, empiezas a cambiar la creencia, el paradigma, el pensamiento. Y cambias el comportamiento. Cambia la actitud. Cambia el espíritu de escasez. Por eso, mientras otros están hablando de escasez, tú debes hablar de abundancia. Mientras otros hablan de que no hay, tú dices, si no hay en este momento, esto es una temporada que va a pasar y que vamos a buscar la forma de seguir. Seguimos en Pies de Lucha en Victoria y te invito a que visites losbuenosomosmas.net. Disfruta de esa página. Seguimos adelante.